Cuando era niño crecí en Santiago Cuando era niño crecí en Santiago Y hoy mi destino lejos del pago De luna a viernes solo hay trabajo Y los recuerdos me matan ya Vivir tan lejos de casa Lejos de papá y mamá ¡Super Quinteto! ¡Super Quinteto! Con el olvido de los amigos Y de mi pueblo donde nací Haya quedado aquel amor Por venir aquí a luchar Por ese amor que en las noches Me suelo emborrachar ¡Como lo extraño a mi Santiago! ¡Como lo extraño! ¡Cielo mis ojos para mirar todo su encanto! ¡Como lo extraño a mi Santiago! ¡Como lo extraño! ¡Cielo mis ojos para mirar todo su encanto! 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 Cómo lo extraño a mi Santiago, cómo lo extraño Cierro mis ojos para mirar todo su encanto Cómo lo extraño a mi Santiago, cómo lo extraño No paso un día sin recordar a mi Santiago Cómo lo extraño a mi Santiago, cómo lo extraño Cierro mis ojos para mirar todo su encanto Cómo lo extraño a mi Santiago, cómo lo extraño No paso un día sin recordar a mi Santiago Santiago querido